Hola, muy buenas, aquí Belle con una partida rara, como pocas. Estaba diciéndome, bueno, ¿por qué subir una partida pública pudiendo subir una cosa diferente? Así que, bueno, ya traigo este foso a pistola, mientras me entretengo, me aburro, esperando el Modern Warfare 3 o el Battlefield, que me han enamorado los vídeos, por cierto. Y antes de empezar a nada, a seguir hablando sobre lo que tengo que hablar, tengo que hacer un par de aclaraciones sobre el vídeo anterior, sobre la tienda de prestigio. Bueno, va a empezar, no va a ser por cada prestigio un punto, sino que va a ser uno por cada juego. Esto quiere decir que si tienes prestigio uno en todos los juegos va a tener cuatro puntos, si tienes prestigio diez en todos los juegos va a tener cuatro puntos. Así de simple, no vas a tener uno por cada prestigio. Luego otra cosilla es que sí que va a haber pantalla partida. Esto quiere decir que si te traes un amigo a tu casa o te vas a la casa de un amigo con el juego, vas a poder te echar tus partidas online. Y bueno, esto era la aclaración porque yo entendí mal el tuit del Robert Bolling, del Roberto Bolo, que decía que tu esposa iba a estar feliz por no jugar. Lo entendí bastante mal, la verdad. Y el segundo pues lo estuve aclarando porque hubo un vídeo de que lo explicaba y había mucha confusión. Y luego el Roberto Bolo dijo en el Twitter que nada más que era uno por cada juego, lo veo normal porque si no sería un canteo de la hostia. Ya no tendrías que subir, o sea, subes un prestigio y ya te olvidas de subir prestigio porque tienes suficientes puntos. Imaginaros, si tienes todo al máximo, o sea, sería en total 45 prestigios. 10 del Modern Warfare 2, Modern Warfare 1 y World of War y 15 del Black Ops. Así que sería un canteo que flipas porque tendrías puntos ahí para aburrirte. Así que nos cortan el grifo, nos corta el rollo y bueno, esa era la aclaración. Luego otra cosilla con respecto al vídeo anterior es el tema del like con mi hermano. No creáis que se me ha olvidado, simplemente que lo vamos a subir este fin de semana. Cuando lo grabemos, veréis cómo sufro la ira divina de mi hermano en el FIFA. Veréis cómo me castiga duramente en el FIFA. La verdad es que no creía que íbamos a llegar hasta esa cifra. Me ha parecido increíble, la verdad. Lo agradezco muchísimo a todos porque era un retillo que le había propuesto mi hermano y a vosotros. Que si llegaba a esa cifra, pues bueno, hacía este like, ¿no? Ese like del FIFA. Y no creía que fuéramos a llegar. Y bueno, pues ahora me toca a mí sufrir, como ya os digo, la ira de mi hermano. Así que no os preocupéis que este fin de semana estará ese like con mi hermano. Y espero que lo disfrutéis porque yo lo voy a sufrir. Y bueno, pues otra cosilla con respecto al Modern Warfare, que es que el día 27, justo cuando salga el Battlefield, que casualidad. Va a haber punto doble en cada juego. Por si no tenéis ningún prestigio, pues bueno, para subirlo y ya tenerlo el punto extra cuando salga el Modern Warfare 3. Tengo que decir que he visto vídeo del Battlefield y me está encantando. No es para nada lo que aparecía en la beta. Es que es algo muy, muy diferente con respecto a la beta. Yo creo que nos la metieron doblada o yo que sé. Simplemente tenéis que ver los vídeos en HD, tanto de la versión PS3 como de la versión equipo. Es que no hay ni punto de comparación con lo que se ha visto en la beta. Y supongo yo que al final caeré en las redes del Battlefield. Así que me imagino que subiré, si no es esta semana, la semana siguiente subiré algo de Battlefield. Y bueno, ya si os gustan los retos, si queréis coger, haceros un vídeo, lo ponéis en la vídeo respuesta. Intentando superar las marcas que tengo aquí. Os tengo que decir que tengo una marca de 25,9. Si conseguís superarla, la subo aquí y lo comento con el que lo suba. Así un poquito de promoción, por lo menos, que se vea que me ha superado ahí a pistola aquí. Porque yo me pongo aquí, con la pistola. No sé si os ha pasado más de una vez a vosotros. Que, por ejemplo, os metéis a otros juegos. Sea Battlefield, sea Resident Evil, sea Year of War, sea Killzone, sea Uncharted. No os pasa que cuando volvéis al juego, al Call of Duty, estéis como torpe. Me explico. No estáis como si os va la mira. Se va un poquito más a la izquierda, se va un poquito más a la derecha. Y veis que os matan más de la cuenta. Porque estáis, entre comillas, torpe. Porque no habéis perdido la sensibilidad al juego. Pues este es mi truquillo. Me pongo aquí en el foso y la verdad es que le pillo el truco otra vez rápido. Intentad probarlo. Si os vais a otro juego, intentad probar meteros en foso y hacer unos tirillos ahí tontamente. Y veréis como le pilláis otra vez el truco a la sensibilidad. Y nada. Y volver a jugar a tope. Y bueno. Si espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, pues nada. Dale un Me Gusta. Y un favorito. Y de verdad muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Que sin vosotros, pues esto no seguiría para adelante ni nada. Y nada. Un saludo. Y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! Hasta otra.